La idea anteriormente era que la gente almorzaba al mediodía y luego como que le daba hambre a las 4 o 5 de la tarde y para no quedar sin nada hasta las 6 o 7 cuando iban a cenar, comían normalmente algo salado y luego quizás algo dulce, pequeño y tomar un té. Esa vez que vamos a incrementarlo un poco, así ya es como una especie de mini cena y ya yo no tengo que cenar porque la gente se acostaba a las 8 de la noche y ya. El high tea realmente es algo ya más consistente, que ya parece como que una mini cena que realmente es lo que nosotros tratamos de ofrecer aquí en Chetiti, que ya es algo que uno normalmente cuando sale de acá ya no debería cenar. El afternoon tea normal, que ahí la gente nada más come una galleta o un pastelito o un emparedadito chiquito y toma un té y luego cena de nuevo.